Música Y muy buenas chavales Capítulo de profecías Parece que la abadía está bastante más corrupta De lo que parecía Al principio del todo os explico un poco que es lo que he hecho Porque he tenido que hacer un ajuste Por una cosilla que no sabía Que era que podía morir Y entonces al... bueno, podía morir Podía perder la partida Entonces como no sabía que podía perderla, resulta que la perdí Y no tenía guardado, así que tuve que volver Hasta el mismo punto en el que me quedé en el segundo capítulo No pasa nada porque ya está resuelto Y total, que se me peinó un poco y me cortó el pelo Tampoco me ha pasado nada, que lo disfrutéis Y muy buenas a todos jugadores Bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimeion Desde la abadía del crimen Para continuar por aquí Bueno, os cuento, básicamente hice un tercer vídeo ¿Vale? Pero ese tercer vídeo no lo publiqué ¿Por qué no está publicado ese vídeo? Porque en ese vídeo aprendí una valiosa lección Y es que puedo perder ¿Vale? Cosa que no lo sabía Hay que andarse con ojo Porque en un momento dado puede que... Que bueno, pues que algunas de las interacciones que hagamos Hagan que perdamos la partida Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como en ese momento dado Pues me encontré con que... Con que la había cagado Pues dije ¡Hostia! Espérate Que guardo... O sea, salvo la partida Y vuelvo otra vez al punto ese ¿Y qué es lo que ocurre? Que no había salvado en todo el rato Con lo que no pude guardar absolutamente nada Y fue una cagada como un castillo Así que me he tenido que volver a pasar todo Hasta este punto Tengo todo lo que es el mapa hecho ¿Vale? Básicamente Entonces no deberíamos de encontrarnos Excesivos problemas Para... Para, bueno Pues para poder completar esto Eh... Lo dejé en el mismo punto En el que terminé el segundo vídeo Es decir Acababa de hablar con Remigio Creo que se llama No sé si es Remigio Bueno, el del taller ¿Vale? Básicamente Hablé con él Y... Y me dijo... Me dijo, bueno Pues que me... Me iban a conseguir un candelabro No sé qué mierda ¿Vale? Y básicamente pues que... Que nuestro... Nuestro compañero O... El monje ese Pues que... Que la había diñado Nada... Nada importante ¿Vale? Vamos a salir por aquí Vamos a salir por fuera Aprovechando que está la puerta abierta Y... Y nada Pues básicamente un poco es eso Continuamos desde este punto Ahora os diré donde palmé Por si acaso en un momento dado Os queréis poner con el juego este Ya sabéis que estaba gratuito Yo lo compré en su día Pero no lo he jugado hasta ahora Las cosas de la vida, chicos O sea Tengo una puta lista de juegos Que... Que venga Dios y la vea Y dije, bueno Pues habrá que aprovechar el tiempo Y... Y entonces pues Estuve haciendo otras cosas Y ahora quiero volver a ponerme con esto Aunque me han dicho de volver a Minecraft Lo cual puede ser Una muerte en vida Y no sé si... Si volveremos a pasar por eso Aunque Minecraft me gusta mucho Ya lo he dicho muchas veces Pero lo seguiré diciendo Vamos a entrar a la iglesia Porque nos dijeron que había un pasadizo Por cierto, voy a quitar el ratón de aquí Tampoco lo necesitáis Había un pasadizo por aquí Y vamos a ver si lo encontramos Que el pasadizo no sé si ya os lo enseñé O si no os lo enseñé En cuyo caso Os lo voy a volver a enseñar Por si acaso Aquí, justo a la izquierda Está esto Y supuestamente apretando un este ¿Veis? Se abre Y esto nos lleva A las catacumbas Que no voy a ir ¿Vale? No voy a ir porque Si no me quedo... Me quedo tope de encerrado Y no me apetece Y realmente Ahora mismo No sé qué narices Tengo que hacer Vamos a ir al dormitorio Por si acaso ¿Vamos a salir por aquí? Vale, eso es perfecto Y creo que ahora mismo Lo que tenemos que hacer Es lo del candelabro Vale, por aquí no hay nada Vale, ahí estamos Lo de Azzo Siempre me sonará A Azzo Vale, no Es verdad Me dijo Vale, vale, vale Ya sé dónde estoy Me dijo que tenía que ir Al... A la especie como de... De zona esta Que hay... Que hay como una placita Con columnas Que no me sale ahora mismo el nombre Bueno, pues aquí tiene que estar El calvorotas El calvorotas Que se flagela En la película Míralo, ahí ya está el calvorotas Vale, vale, vale Ya sé por dónde voy Maravito pendo Ven aquí Bola de sed Se parece por cierto Muchísimo a... Al tío De la familia Adams Es lo que tiene Quiero hablar contigo Buen señor Buen señor Buen señor Buen señor Hola A lo mejor ya hablé con él Hola 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 Soy tu menstruación Vengo a visitarte Hola Ven aquí Oye Comunícate conmigo Monje Monje Comunícate Vale, creo que ya hablé con él Porque no... No quiere volver a hablar conmigo Vale, entonces este señor Nos habrá dicho Nos habrá dicho Creo que este fue el que nos dijo Lo del tema de... De... De que consiguieramos lo del candelabro ese, ¿no? Creo que es por aquí Por aquí voy otra vez hacia los dormitorios Hacia abajo, entonces Bien paseado No pasa nada Llegamos cuatro minutos Tampoco... Tampoco suena a barbaridad Podemos seguir investigando No hay problema Vale, pues vamos a ir entonces a la cocina Que bendita gracia Porque estaba ya al lado Pero vamos a volver a ir ¿Eso había bajo el investigue? Sí Y a través de esto Vale, pero puedo utilizar el... Vale Vamos a utilizar el... El atajito Que nos va a venir puta madre Ahora sí Creo que es para acá Sí, correcto Por aquí va la ruta del abad Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Con la rutita del... Del abad Porque es... Es buena gente Pero se pone tope de nervioso Quiero abrir esto Gracias Salgamos Para acá Para acá No Vale, era por arriba ¿Cómo molaría tener un DAS, eh? ¿Os imagináis ahí a Sonconer y haciendo... Y saliendo ahí tope de rápido Con un doble salto Con pirueta ¿Te imaginas? Estaría todo guapo O hay rollo... ¡Acho! No alcanzo a este sitio Y que de pronto hagan ahí una chile Como los hermanos Terry Y salten ahí ¡Po, po, po! Se empuja el uno al otro ¡Ay! Es con este buen señor Con el que tengo que hablar ¡Tú! Dame una vela Remigio ¿Sabéis dónde puedo encontrar una lámpara? Remigio lo sabe Remigio Es el señor Justo ahora voy a preparar una en la cocina Cogedla si os hace... Venga, venga Falta Si lo deseáis os dejaré una llena de aceite Cada día Se gasta la lámpara, ¿vale? Por eso... Por eso el tema es lo de la recarga En el mismo sitio La va a dejar ahí Así que me... Muchas gracias, hermano Bueno Hermano Pagua I love you ¿Habéis visto a Berengario? No está en el escritorio Ahora es cuando me mandaron hablar con él Allí al otro sitio Me dijo que iba a dar un paseo por el claustro Claustro Así se llamaba, cojones Que no me salía el nombre Bueno, no se llamaba cojones Se llamaba claustro Fray Guillermo Debo deciros que la noche de la muerte de Adelmo Le vi ir a la celda de Berengario Me da mucha rabia porque hay textos Que sí que me dejan pasarlo rápido Y otros que no Después fue a confesarse con Jorge Luego en la iglesia habló con Venancio Y le dio algo Después estuvo hablando con Berengario En el cementerio Así que Berengario fue el último Que vio con vida al joven Adelmo Suspicios Así que Berengario Otra vez el mismo texto Venga, tío ¿Qué quiere pasar esto ya? Por favor ¿Ya está la vela? In me the candle boy Hasta que este buen señor no quiera No me va a dar la vela A no ser que ahora se produzca Una de esas Cosas maravillosas Que ocurren en los videojuegos Que ahora vuelva para atrás Y esté allí la vela Tiene que estar encima de esa mesa Bueno, vela No es una vela Es una lámpara Es un candil Tiene aceite Por eso es lo del tema De rellenarlo Me cago en tal Berengario No, este es Remigio Remigio, por favor Relléneme la lámpara Llama al genio Vente con Aladín Y dame lo tuyo Venga, va Remigio Quiero el candil Remigio El candil A lo mejor tengo que ir a hablar Antes con el otro buen señor Antes de que De que me den la lámpara Es posible No lo descarto Vamos a ver si nos lo prepara ahora Vamos 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 Ahí está Qué grande eres, tío Pero qué grande eres Mira la lámpara del genio Que nos ha dejado Venga, ahora quítate Aparta Atrás Vale, ya está Atsu, por favor Hacia allá Ahí está He aprendido a mover a Atsu Atsu se mueve en la dirección En la que está mirando Nuestro amigo Son Entonces si yo miro para allá Atsu Se mueve hacia allá ¿Lo veis? Si me pongo mirando hacia este lado Atsu se mueve para allá ¿Y cómo se mueve Atsu? Utilizando la tecla de abajo Del ratón Tecla Down Vale, ya tenemos la lámpara Ahora tenemos que ir a hablar con Berengario No vamos a caminar ni nada Y eso que llevamos unas sandalias Que únicamente Nos cubren los piececicos Por un dedo Porque no sé si lo veis Parecemos las tortugas Ninja Y eso que fuera Hace un frío Que lo flipas Porque estaba nevando Pero da igual Nosotros vamos con los pies al aire Porque somos hombres de fe Y no pasamos frío Y caminamos por la nieve Con los dedicos al aire Míralo Mira Soy un hombre de fe No paso frío No paso frío El señor es mi pastor Nada me falta Muere de frío Compañero No le tienen miedo A los refriados Ni a las gripes Porque eso eran cosas Del pueblo Y de pecadores Si no pecabas No enfermabas Está escrito Vale Vamos para allá Lo bueno es que ahora No sabemos el camino Luego después tengo que intentar No hacerme el camino Por fuera Que fue lo que me pasó La otra vez Y la lié bastante parda Para qué engañarnos Por aquí Y ahora hacia la izquierda ¿Verdad? Me estoy haciendo Un Master of the Universe Del conocimiento Cartográfico De esta De esta Nuestra Nuestra abadía O sea Es maravilloso Me conozco ya todas las zonas Ay Ven, engari Ven aquí De modo que tú fuiste El último que vio con vida A Delmo ¿Yo? ¿Cómo podéis decir eso? ¿Ves? Esta es la... ¿Vo a pasar? Lo vi antes de irme a dormir Como todos los demás No Tú lo viste después Y sabes más de lo que demuestras Pero ya hay dos muertos en danza Y no puedes seguir callando Sabes muy bien Que hay muchas maneras De hacer hablar a una persona Sí, sí Vi a Delmo aquella noche Pero cuando ya estaba muerto ¿Cómo? ¿Al pie del barranco? No, no Lo vi en el cementerio Caminaba entre las tumbas Como un espectro ¿Eh? Su rostro era el de un cadáver Y sus ojos contemplaban El castigo eterno ¿Qué te dijo? Dijo Estoy condenado Bello maestro Y desapareció entre las tumbas Bello maestro A la mañana siguiente Supe que habían encontrado Su cuerpo al pie del torreón ¿Por qué te llamó bello maestro Si teníais la misma edad? ¿Acaso le habíais enseñado algo? Super Eh, no sé por qué me llamó Maestro Os pido que me confeséis No me pidáis que selle mis labios Con el secreto de confesión Id a contarle vuestros pecados Al señor Oh, wow No quiero que te confieses Quiero que sufras Sufre en tu pecado My friend Vale, tenemos la lámpara Oh, aquí está el señor Abad El señor Abad hace un rato que no lo veía Debemos ir a la iglesia maestro Ahora mismo Por aquí Pues lo que me falta de lo de los Sekium Es porque se me puso rebotón el Abad Porque lo adelanté Tócate los cojones Iba como iba ahora mismo Yo sabía hacia dónde iba Que tenía que ir a lo de la... La cosa esa Donde estaba la sangre de los guarrillos ¿Vale? Y yo fui para allá directo Y resulta que coge Se me encabrona el tío Y dice Seguid mis órdenes Tío, pero si te estoy siguiendo Mira, ahora es cuando me enseñan Lo del pasadizo Creo Creo No estoy seguro Este hombre se pica unas pateadas de puta madre Para conocerse todos los... Los atajos habidos Y por haberle estado a día Creo que ahora es cuando me enseñan Que va a cerrar la puerta de fuera Que es como... Sí Creo que viene ahora eso A ver Hay que estar muy atento a las animaciones Porque básicamente te están diciendo cosas ¿Ves? Ahora va a cerrar la puerta esta Con lo que ya por la parte exterior No puedo ir No puedo moverme por fuera de la abadía Porque estamos en las vísperas ¿Víspera de qué? Pues no lo sé Pero son las vísperas Y debería acostumbrarme Cada vez que termine cosa de esta Que aparezca una animación O un tal O me mandan al... Al... Refectorio Un S O como polla se llame En esos momentos grabar Grabar la partida Porque no quiero encontrarme Sustitos Y he visto el juego El original Y madre de dios Que gráficos Que maravilla Que sonidos Que... Oh Como se nota que estamos en la... En la versión 1.3 Que básicamente lo que han hecho Ha sido el cambio gráfico Pero lo han mejorado muchísimo Está perfecto el juego O sea No os hacéis una idea Atsu Está... Está como endemoniado ¿No? Según las leyes de los... Si ahora mismo modo el personaje Esto también me ha pasado Se cabrea también el abad Y me dice Guillermo Vuelve a tu sitio No sé qué Y me baja también la vida Oremos Oremos Espérate Venga ya estaría Grabar partida Vale Vámonos a la habitación Podéis ir a vuestras celdas Y ya tío Se pone tope nervioso el abad Como... Como no vayas para la celda ¿Eh? Si hay que andar según uno Juelo Bastante gordo Caminad 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 Tras todo Dejadme pasar Que el abad Si no Se me mosquea Buenas noches Entrad en vuestra celda Fray Guillermo Ya estoy dentro Se pone tope nervioso Atsu Vayamos a ver Que era el extraño libro Que había sobre la... Mesa de venancia Vale Vale Tenemos que ir Entonces a la biblioteca Ojito ¿Vale? Vamos a intentar utilizar El pasadizo Coño Y luego después ¿Cómo vuelvo? Sé ir Pero no sé volver Porque siempre vuelvo Por fuera Pero la puerta estaba cerrada ¿Os acordáis? Bueno Aquí Espérate Voy a guardar Aquí Aquí es donde morí ¿Vale? Bueno, donde morí Me expulsaron De la abadía ¿Por qué? Pues porque estaba Caminando por la noche Y el abad Ahora mismo no está durmiendo Ahora está durmiendo ¿Veis? Que aparece ahí la pompita Pues el abad Se está echando Su siestuco ¿Pero qué es lo que pasa? Que cuando el abad No tenga puesto Lo del siestuco Está meneándose Por aquí Por estas zonas Y en ese momento Empieza a hacer Su recorrido habitual Y va hasta el altar Así que hay que andarse Con mucho ojo Y no cagarla Hay que girar A la derecha Correcto Vale, vamos a poder Entrar bien aquí Bueno, por la otra vez Me di una pedazo de vuelta Del copón y medio Y por eso la cabe Ven Vamos por el atajito Con lo que ahora Del abad No deberíamos preocuparnos No sé si hay alguno más Que nos pueda Uy, se ha abierto el pasadizo Anda, ahora sí abre el pasadizo O sea, puedo volver Por este mismo sitio Maravitupendo No se vea que se abría otra vez Tengo mucho frío Tengo mucho frío, maestro Pues no te voy a dar calor Yo también, Atzo Esto me da Me está calando Hasta los huesos Uy, el abad El abad El abad Corre 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 No, 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 no Madre de Dios No me esperaba yo ahí al abad, eh Vale Eh Creo que era por aquí, ¿verdad? Para subir a las escalerillas No Me he equivocado Me he ido hacia el repertorio No Ahora tenemos que dar la vuelta Hostia, como me lo encuentre, tío No quiero encontrármelo Por favor, dime que se ha ido por el otro lado Viene detrás de mí Para allá Corre Corre Vamos, que si no me ha visto Aún está Mira lo que viene, que viene, que viene Ha hecho que viene detrás de mí Déjame en paz No Atrás Atrás, hombre de negro Que viene, que viene, que viene Ay, 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 ay Corre Corre Tenemos que coger esto, rápido Cógelo Ya no está Me han pillado Me van a echar No he respetado mis órdenes Apatronadas para siempre estaba día Me han echado, tío Me han echado Vale Esto fue lo mismo que me pasó la otra vez Por eso Por eso Esta vez Hemos Hemos grabado Porque somos Gente inteligente Venga, vámonos Hostia, tío Pero me persigue mucho la van, ¿no? Se podría quedar durmiendo Toda la puta noche Y dejarme en paz Y no perseguirme Como un cabronazo Es que me ha persiguido Vamos Pero, pero va a ser bien Pues eso No lo puedo coger Porque si los personajes se mueven Mientras que yo estoy hablando Igualmente No puedo cogerlo Mientras que la van Me esté persiguiendo Me hago entender, ¿verdad? También el abad, tío Qué estricto Estoy investigando Un Un crimen, tío Déjame en paz Compañero Para acá Vale Vale, ahora mismo Es cuando pide calor Cinemática Ojito Porque ya viene Lo que ya no sé Si viene haciendo Este mismo recorrido O qué va haciendo él ¿Sabéis? Antes me he ido Hacia la derecha Y me he equivocado Hacia acá tampoco es Así que vamos Hacia este lado Vale, ahí está Eso es Y ahora entramos por esta Y nos vamos Hacia la izquierda Ok Vale Vamos bastante más rápidos Que antes Espero que esto sea suficiente Como para poder ir Por delante del abad Vale, el abad Está durmiendo Maravilloso Maravilloso No sospecha nada Este hombre No sospecha nada Perfecto Vamos a coger esto Ya no está Han desaparecido El libro en griego Que vimos antes Solo está el pergamino Pero la mesa Estaba vigilada Maestro Cierto Atsu Alguien se lo ha tenido Que llevar hace poco Es probable Que incluso aún Este aquí Es griego Lo que hay en el pergamino Sí, es griego Pero no lo entiendo bien La letra es pequeña E irregular Incluso con mis lentes Me cuesta trabajo leer Necesito más luz Acerca la lámpara Cuidado ¿Quieres quemarlo? Lo siento maestro He rozado el pergamino Con la llama Sin querer Ah Pero ahora se ven letras ¿Veis? Mira Atsu Al calentar el pergamino Con la llama Han aparecido unos Estos carácteres De color amarillo oscuro No se parecen A ningún alfabeto Solo a los de los nigromantes ¿Qué ha sido ese ruido? Se mueve el suelo, eh Maestro Nuestro hombre está allí Atrapémoslo Atsu Vale Nos ha engañado Rápido Volvamos a la mesa de venancio Se ha llevado el pergamino Está claro Míralo, míralo El hombre negro Se ha llevado mis lentes Coño Nos ha quitado Pero ¿Por qué? Porque con ellas vemos Porque no es tonto Y sabe que las necesito Para descifrar el Pergamino ¿Dónde está? Espérate Vamos a Grabar ¿Vale? Necesito mis gafas Porque no veo un pijo Espero que no tengamos que hacer muchas de estas ¿Sabes? Porque No es que sea yo Especialmente bueno Precisamente Lo del tema De lo del sigilo Vamos a Este señor No lo encontramos ya Ni de blast A lo mejor En el pasaje Como tenemos que ir por el pasaje Obligatoriamente Porque han cerrado la puerta de fuera A lo mejor está por ahí arriba Vamos a probar de todas formas A subir También podría haber ido por El pasaje de Marakir ¿No? Que da una vuelta aquí Bastante Necesitamos la llave de Marakir Para abrirla Ah, vale Candle Necesitamos la llave de Marakir Para abrirla Vale, pues venga, vámonos Vámonos, Atsu Que aquí ya no pintamos nada El abate está despierto Por cierto Debería esperar más Hasta que se duerma Porque su ruta Va directa por aquí No No Abandonar la abadía Para siempre Menos mal que he salvado Hace un momentito Hijo de No pasa nada Cargar Como me equivoquen Una de estas Lo vamos a flipar Se ha llevado mis lentes ¿Pero por qué? Porque las necesito Porque no veo un pijo Vale, a ver No, esto era por aquí Ya me da cosica Porque como pasemos por ahí Y esté este señor despierto Se va a hacer la puta rutica Y nos va a pillar Pero de vellón Y es que tampoco sé Donde lo puedo esquivar ¿Sabéis? Lo único que puedo hacer En el caso de que se despierte Es esperar hasta que se vuelva a dormir E irme a un sitio Que no esté dentro de su ruta Eso sí puedo hacerlo Porque como no sé tampoco los tiempos Me imagino que serán como unos Cuatro o cinco minutos Que estará dormido Este señor Vale, esto era por aquí Ahora era para acá Si consigo llegar hasta la habitación Yo creo que Seré una persona bastante feliz Está despierto Está despierto Y es que veo que me lo voy a encontrar Justo por aquí ¿No puedo salir por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero salir Y ser feliz Estoy más tenso Que el cálido O sea No os hacéis una idea Mi habitación es esa, ¿verdad? No La siguiente Ya venía por detrás No sé si lo veis O sea Venía por detrás El colega Madre de Dios De la que me he librado Oye Qué cosa más tensa De verdad Señor Abad Déjeme investigar Y déjeme en paz Bueno, hemos conseguido salvar este escollo Lo cual es bien Vamos a escuchar a ver Qué nos quieren decir Y suficiente Que ya Tensión para rato ya he tenido Venga Colóquense Bueno Pues nada Pues estos dos van a estar aquí Concediéndose el sitio Hasta el fin de los días A ver Lo que demos a uno Gracias Ocupad vuestro sitio Fray Guillermo Que ya estoy en mi sitio Tío Ya me han bajado vida a mí Qué fuerte Hermanos Berengario desaparecido Es verdad Berengario no está Temo que se haya cometido Otro crimen Berengario es el El que se parece Al de los Estos Venid aquí Fray Guillermo Guillermo Tengo que deciros algo Voy a salvar esto Venga Vamos a ver Sé que la otra noche Estaba por ahí Los monjes están muy preocupados Por los recientes sucesos No sé A lo mejor Claro Es que parece Los juegos del hambre Sabes Entiéndelo A lo mejor la gente Está Está Dog Prins En vuestra investigación Estoy en ello Tío Estoy en ello Estoy en ello No te agobies Pero me han quitado Mis lentes Lo cual no me mola Demasiado A ver Demasiados muertos Demasiados muertos Tú muertos Vale Lo dejo por aquí Chicos Espero que os esté molando esto Pero estaba escrito En el libro del apóstol Espérate que este hombre No sigue hablando Con la primera trompeta El granizo En la noche que murió Adelmo Hubo una gran tormenta Con la segunda trompeta El mar se convirtió en sangre Venancia apareció dentro De la tinaja de sangre Con la tercera trompeta Anuncia la caída Una estrella Sobre los ríos Y las fuentes Ya está El próximo cadáver Aparecerá en el agua Ya está Pero en la abadía No hay ríos Ni puentes Pero hay un Hay un Hay un pozo Hay un pozo Está claro A dónde tenemos que ir Lo dejo aquí Grabar Please Listo Suficiente Nos vemos Chao chao ¡Suscríbete al canal!